La receta electrónica ya se puede utilizar en todos los centros de salud y farmacias de la comunidad, aunque no se ha implantado a 100%, donde si lo ha hecho, las ventajas ya son evidentes. El Hospital de Santa Bárbara es el único de toda la comunidad donde se ha comenzado a utilizar este servicio y los resultados no dejan lugar a dudas. Hasta el momento se ha reducido en un 20% la necesidad de los pacientes de acudir a su médico de cabecera. Antes había que ir, cada vez que se acababa el medicamento, había que ir a que me hicieran receta. Y ahora ya no es necesario, ahora ya van a la farmacia. Entonces se ha reducido entre un 20 y un 30% de estima con nosotros. Bienvenidos. ¿Qué tal la implantación de la receta electrónica en Soria por completo? Es una de las noticias de este martes 10 de enero. Comenzamos con nuestro tiempo de información, aquí en La Ocho Soria. Y también hoy analizaremos las consecuencias que han tenido en Soria las últimas declaraciones de la ministra de Sanidad. Anunciaba ayer su intención de subir el copago farmacéutico para los pensionistas, que actualmente perciban más de 18.000 euros. Los especialistas le dan un mensaje de tranquilidad. Hablan de una revisión de cara al futuro y de un incremento de poca importancia. A diferencia del resto de la comunidad, el cereal temprano no ha ofrecido problemas de nacimiento esta temporada. La escasez de precipitaciones ha hecho estragos en el resto de las comarcas de Castilla y León. Soria, por sus condiciones, necesita menos agua para las variedades que aquí se cultivan. A partir de ahora sí necesitan algo más de precipitaciones y desde luego que no llele. En los deportes, el Numancio ya prepara el choque del sábado ante el Mirandés, derbi regional que se afronta como una lucha directa por escapar de la zona del descenso. En el equipo, Soria no están pendientes de la evolución del Luis Balcarce y también de posibles fichajes de invierno. Uno de ellos podría estar cerca de concretarse. Las intensas heladas de estos últimos días se retiran de la provincia, pero a cambio vuelve la inestabilidad típica de estas fechas. De momento y hasta el viernes las precipitaciones serán dispersas, pero el viento vuelve con fuerza y los sufrirán sobre todo en el norte. La receta electrónica ya se puede utilizar en todos los centros de salud y farmacias de la comunidad, aunque no se ha implantado aún a 100%, donde si lo ha hecho las ventajas ya son evidentes. En el hospital de Soria, por ejemplo, se ha reducido en un 20% la necesidad de los pacientes de acudir a su médico de cabecera. La implantación de la receta electrónica se va afianzando poco a poco. Uno de los primeros lugares en beneficiarse por completo del servicio ha sido nuestra provincia. El hospital de Santa Bárbara ha sido el primero de toda la comunidad en probar el servicio. Evita muchas visitas y para el paciente de luego es cómodo, porque al paciente se le da una prescripción por un tiempo determinado, incluso puede llegar a seis meses. Entonces a partir de ese momento no tiene que ir a renovar las recetas, ni tiene que ir al médico de familia ni tiene que venir al hospital. Entonces directamente va a la farmacia y en la farmacia le van dando el tratamiento a medida que lo va necesitando. Al comienzo los pacientes, sobre todo los más mayores, eran algo más reacios, pero una vez que la prueban la cosa cambia por completo, sobre todo para los pacientes que toman medicación con frecuencia. En principio, en los primeros días, algún paciente podía decir, y decir, no me da una receta, y dicen, no, vaya a la farmacia que se lo van a dar, pero una vez que lo conocen no tiene ningún problema, para ellos es muy cómodo ir a la farmacia. Esto supone ventajas no solo para los usuarios, sino también para el sistema de salud. Antes había que ir, cada vez que se acababa el medicamento, había que ir a que me hicieran receta, y ahora ya no es necesario, ahora ya van a la farmacia, entonces ha reducido, pues sí, entre un 20 y un 30% lo estimamos nosotros. Los farmacéuticos han dispensado hasta el momento 16 millones de envases con el nuevo sistema, aunque la receta en papel sigue siendo todavía el formato más utilizado. Y seguimos hablando de sanidad, porque la noticia hoy es la posible subida del copago farmacéutico que planteaba ayer la ministra de Sanidad. La intención, o por lo menos de lo que ella hablaba, era de incrementarlo a los pensionistas con mayores ingresos. Encarna Muñoz tiene más detalles. La noticia saltaba ayer de forma aparentemente casual. Durante una entrevista radiofónica, la ministra de Sanidad planteaba la posibilidad de subir el copago farmacéutico a los pensionistas que actualmente perciban más de 18.000 euros. Aunque se retractaba poco después vía Twitter, de poco servía para tranquilizar a los sorianos de más edad. Aunque queremos destacar que los profesionales hablan de una revisión a largo plazo, y que de todas formas no se trataría de un incremento de importancia. El copago farmacéutico fue una medida polémica desde sus orígenes. Ahora la ministra de Sanidad, en contra de toda la oposición que pide que se elimine para enfermos crónicos y pensionistas, ha anunciado su intención de revisar el sistema actual. Fundamentalmente sus declaraciones van dirigidas a ese tramo que todos vemos, de 18.000 a 100.000 euros de renta, que es un tramo muy amplio, y donde hay un tope de copago de unos 18 euros. Entonces lo que sí que se ha comprometido es a estudiarlo, lo que no es que esto realmente se vaya a implantar ahora mismo, ni igual en un futuro. Los sorianos se dividen, los hay que están completamente en contra de este copago. No, francamente no, porque las pensiones no son altas tampoco. Otros, en cambio, no ven con malos ojos que los que ganan un poco más sean más solidarios. Yo pienso en una cosa siguiente, que todo el mundo si queremos cobrar tenemos que pagar. En cualquier caso los especialistas tranquilizan, no se trataría de una subida de importancia, aunque sí piden que se asegure el acceso a los medicamentos. Todo lo que sea agravar a los pensionistas, teniendo en cuenta la situación como esta ahora, pues a alguna gente sí les era un poquito cuesta arriba, pero realmente la subida no creo que suponga mucha cantidad. Lo que tenemos muy claro es que un motivo económico no puede perjudicar el acceso al medicamento de estos pacientes. Es decir, que si un paciente tiene una renta muy baja o no tiene una aportación económica anual lo suficientemente alta, pues se le debería aligerar esos copagos. De momento habrá que esperar para comprobar si las declaraciones de la ministra se materializan en medidas concretas. Más noticias. Los bancos no están dispuestos a devolver fácilmente el importe abonado en las cláusulas suelo. Todo parece indicar que si es preciso podrían llegar a luchar caso por caso en los tribunales. Mientras tanto desde la Asociación del Consumidor, ADICAE, buscan herramientas para poder enfrentarse a las entidades financieras. El Ayuntamiento de Soria, con el ánimo de mejorar la promoción turística de la ciudad, se ha inmerso en un importante proyecto web que incluye app para iOS y Android. Puede verse en cualquier dispositivo, está conectada a las principales redes sociales, una web y app turística a la altura del rico patrimonio natural, cultural, gastronómico y monumental de la ciudad de Soria. Los clientes que quieran reclamar la cantidad que perdieron por la cláusula suelo no lo tendrán nada fácil. Parece que los bancos van a poner todas las herramientas que están a su alcance en funcionamiento para intentar evitar abonarlas. Están dispuestos a luchar caso por caso si fuera preciso. Si un cliente va a tener que pagar un abogado, un procurador, por tener que acudir a un procedimiento judicial para poder recuperar su dinero, al final tiene que equilibrar lo que gasta en ese procedimiento judicial y lo que finalmente va a percibir. Y los bancos en muchos casos están jugando con esa situación de que muchos clientes no van a sentir que merece la pena pasar todo ese proceso para reclamar esas cantidades. Por eso la Asociación de Consumidores y Usuarios se plantea presentar demandas judiciales colectivas para tener más fuerza antes de tener que llegar a los tribunales. En primer lugar lo que se va a dar es que se van a entregar modelos de reclamaciones extrajudiciales para que puedan acudir personalmente cada afectado a las entidades bancarias donde han constituido su hipoteca y reclamar esas cantidades de más que le han cobrado a la entidad por la cláusula suelo. Y si a través de estas reclamaciones extrajudiciales vemos que no hay viabilidad o que no se devuelven estas cantidades, lo que se pretenderá es formar una demanda colectiva para que todos juntos podamos acudir al juzgado a reclamar esta cantidad. Todo parece indicar que por muchos esfuerzos que se hagan conseguir la devolución será más que complicado. El Grupo Municipal Popular considera que el nuevo pliego de la zona azul no se ha trabajado de la forma correcta. En primer lugar creen que el equipo de gobierno lo ha elaborado de forma muy precipitada. También han querido advertir que en los últimos cinco años los aparcamientos de pago de la ciudad se han duplicado y por último no entienden por qué se le atribuye a la empresa adjudicataria las funciones de tramitación de los expedientes sancionadores. Además, una empresa privada va a disponer de datos que son confidenciales, íntimos, de los sorianos y de las sorianas. La razón aducida para asignar estas competencias a la empresa adjudicataria pues que no existen recursos personales en el ayuntamiento. Y de la Comisión de Medio Ambiente, el Grupo Municipal Popular también ha querido destacar su disconformidad con el equipo de gobierno a la hora de tramitar la solicitud de la catalogación de reserva de la biosfera. Consideran que el equipo de gobierno no les está dando la información. Según explican, desde el ayuntamiento aseguraban que algunos de los municipios con los que habían contactado habían puesto pegas y ciertas reticencias. Ellos aseguran que eso no es así. Que no se les ha llamado a consultas sobre este asunto y en segundo lugar, que no tienen reticencias. Es decir, que se nos ha venido falseando la realidad durante todo este año. Pero en realidad no se ha hecho absolutamente nada. Después de la tormenta siempre llega la calma y tras todo el cúmulo de emociones que les abordaron tras conocer que habían recibido una estrella Michelin, ahora toca volver a la normalidad. Óscar García y todo el equipo de Baluarte hacen balance de la repercusión que supone lograr un galardón tan preciado. Ha pasado poco más de un mes y aún están asimilando la noticia. Una estrella Michelin es sinónimo de calidad, esfuerzo y trabajo. Un reconocimiento que cuesta mucho conseguir y que lleva asociado la atracción de clientes. Hemos tenido reservas, ha venido gente que nos ha comentado que venía por la estrella, que cada vez el turismo gastronómico es el turismo más importante. La gente prefiere tener una buena experiencia gastronómica más que casi que ver un gran museo. La línea del restaurante sigue siendo la misma. Son conscientes de que la excelencia tiene su complejidad y por eso cuidan todos los detalles e intentan seguir mejorando. Hemos incrementado una persona en sala para dar un poquito más de calidad o para intentar servir un poquito mejor y bueno, al final lo demás sigue siendo todo igual. Y no solo en el servicio, sino también en la cocina. Siempre intentamos aprender cursos, congresos, seminarios, talleres, siempre estamos ahí. Pero luego todo eso lo recogemos, lo metemos en nuestro pasapuré, tenemos nuestra personalidad y al final interpretamos nuestros platos. Algo que siempre ha caracterizado a este profesional soriano y a su equipo. Uno de los muchos aspectos que les ha llevado a lograr esa apreciada estrella. Y de vuelta de las vacaciones, muchos son los que ya han puesto en práctica los propósitos de cara al nuevo año. Bajar los excesos navideños, hacer más deporte o aprender inglés son los más habituales. Por eso los gimnasios, nutricionistas y academias de idiomas se llenan en enero. Año nuevo, vida nueva. Una frase que por lo menos en la intención se cuela en todas las casas después de navidades. Intentamos mejorar y lo primero es bajar esos kilos de más que el turrón ha colocado en zonas estratégicas de nuestro cuerpo. Los gimnasios se llenan en esta primera semana de vuelta a la rutina. Sí, hoy ha habido muchísima gente en clase. Se nota porque, claro, hay dos fechas que hay más gente después de navidades y antes del verano. Pero bueno, sí que se nota en el gimnasio un montón. La gente viene, pero vamos, se nota mucho, mucho. Lo segundo que nos proponemos es comer mejor, pero los especialistas aconsejan. Hay que estar convencido porque hacer dieta no es fácil. El hacer dieta sin esfuerzo es como querer correr una maratón que digo yo sin sudar, es imposible. Requieres un camino largo y un proceso largo y requiere un esfuerzo y un sacrificio. Entonces tienes que tener muy claro que quieres hacerlo y hacerlo única y exclusivamente por ti. Y luego está el inglés, asignatura pendiente para muchos que siempre en enero se retoma con más energía. Sí, este año nos hemos propuesto pues aprobar el B2. Ánimo que tratándose de los idiomas suele llegar hasta junio. La gente aguanta hasta junio, esperemos. Aguantan como seis meses o así. Luego es verdad que el verano es muy malo. Unos propósitos habituales, pero que muy pocos son capaces de mantener en el tiempo. Un tiempo necesario para que a comienzos de 2018 no haya que plantearse las mismas metas. Ni te la imaginas Estás en la gloria Camino y memoria Me dejan la huella Que lleva hasta Soria Ni te la imaginas Soria, ni te la imaginas Y la diputación sigue trabajando por acercar la cultura a todos los núcleos rurales de la provincia. En su intento también de llegar a los más jóvenes ha presentado la nueva aplicación móvil de Bibliobus. Con ella se podrán conocer rutas, horarios y servicios de esta biblioteca sobre ruedas. El Bibliobus es una biblioteca pública móvil destinada al préstamo en los núcleos rurales. Actualmente llega a más de 4.000 usuarios y recorre en sus dos rutas 114 municipios cumpliendo de esta forma con uno de los objetivos fundamentales de la Diputación Provincial. Fundamentalmente a donde acudimos es a los municipios pequeños que tienen más difícil el acceso o tendrían el acceso bibliográfico más complicado en la provincia. Hoy este servicio está de estreno pues se ha presentado la nueva aplicación móvil que servirá para acercarlo aún más a las generaciones más tecnológicas. Lo que intentamos es llegar a todos de todas las maneras posibles. Igual que tenemos fondo de todo para todos que tenemos usuarios de todo tipo también tenemos que intentar tener proximidad con ellos de todas las maneras posibles. Pero eso sí, para que esta aplicación móvil funcione de forma aceptable en todos los municipios a los que quiere llegar sería necesario mejorar la cobertura móvil. Es necesario mejorar sin duda la cobertura en muchos de los municipios de la provincia para que este servicio sea completo pero eso lo dejamos para otro día. A la espera de que el acceso a internet sea una realidad en toda la geografía soriana se puede acceder a esta aplicación desde el ordenador y si esto tampoco es posible todos los vecinos tienen la información sobre el bibliobús en sus ayuntamientos. A diferencia de otras zonas de Castilla y León el cereal temprano está naciendo sin mayores dificultades en la provincia de Soria. La falta de agua no significa un gran problema en un tipo de tierra cerealista como es la soriana. Otra cosa es que a partir de ahí sí conviene que caigan más precipitaciones. Las escasas precipitaciones de los últimos meses no están afectando de manera negativa al nacimiento del cereal temprano en la provincia de Soria. La sequía que en el resto de la comunidad está retrasando la nascencia aquí no ofrece mayores problemas. Está bien nacido y las últimas cebadas tempranas que se sembraron también están ya enraizadas y bueno en cuanto mejore un poquito acabarán sacando la cabeza. La falta de agua sí ofreció más dificultades a la hora de realizar las tareas de labranza en el otoño pues la tierra estaba muy dura. Sin embargo las lluvias caídas poco después aunque escasas para otras comarcas cerealistas de Castilla y León aquí han sido suficientes. En Soria pues no queremos mucha agua de invierno era justita ahora tenemos algo menos que la justa pero bueno esperemos que esto se arregle y llueva algo más. Buenas perspectivas por lo tanto para el cereal temprano si las heladas no son excesivas. Otra cosa es el tardío aún por sembrar un cultivo que según Gómez cada vez ofrece menos rentabilidad. Vamos con los deportes y comenzamos con fútbol. La llegada de un fichaje de invierno para la defensa copa la actualidad en Numancia. En los próximos días o quién sabe si las próximas horas podría anunciarse la contratación de un refuerzo mientras el equipo sigue preparando el importante choque del sábado en Miranda. El Numancia estaría cerca de cerrar la contratación del primer fichaje del mercado de invierno. El perfil sería un zurdo que pueda jugar tanto de central como lateral. Mientras llega parece que se ha optado por un tratamiento conservador para la lesión de Luis Balcarce. Ayer se ejercitó e incluso tocó balón. Hoy no ha estado con el resto. De sus sensaciones estos días dependerá su futuro. Mientras el equipo ha entrenado en el anexo con la vista puesta en Miranda. Llega un partido fuera de casa donde se va a ir sin duda peor rinde el equipo. Todas las semanas trabajamos para ganar le damos vueltas hablamos que estamos fallando fuera de casa y bueno y estamos trabajando en ello. La verdad que los resultados no están siendo los que queremos tenemos que conseguir ya la primera victoria para cortar con esa dinámica y a partir de ahí yo creo que creceremos también fuera de casa como lo hemos hecho en casa y bueno y si cogemos ese camino pues podremos mejorar en la clasificación. Fue precisamente en Anduba la pasada temporada cuando en Numancia asumó su última victoria a domicilio. Es decir no se ha estrenado todavía fuera de casa en lo que va de campaña. El mirandés está en descenso y parece ahora mismo un rival propicio para ganarle. A día de hoy es un rival directo ahí abajo que nos jugamos muchísimo si nos ganan nos pasarían y los que quedaríamos heridos seríamos nosotros. Vamos con la idea clara a por los tres puntos que nos harían de abrir un poquito de hueco con los de abajo y bueno y la idea es esa. Luis Valcarce y Munir ausente al estar en la Copa de África son las únicas bajas a día de hoy para Arrasate. Cambiamos de deporte inyección de moral para el río Duero de Boley tras conseguir en extremis la clasificación para la Copa de Rey tras la disputa de la última jornada. Ahora el equipo tiene un doble objetivo por un lado continuar escalando posiciones en la liga por otro ir preparando ese torneo liguero que tendrá lugar a finales de febrero en Leganés. El equipo soriano lo ha pasado mal en la primera vuelta. Circunstancias del calendario unidas a los malos resultados ante rivales más o menos asequibles le hundieron en los últimos puestos de la tabla. Hubo reacción aunque ya sin depender de sí mismos. Tras la última jornada la inyección de moral ha sido grande y ya piensan en la cita copera que tendrá lugar en Leganés a finales de febrero. Esto nos va a servir de motivación además es en Madrid que a mí particularmente siendo madrileño después de tantos años me hace una ilusión especial y bueno hay que recalcar que entrar en la Copa aquí en Soria siempre se ha entrado en la Copa porque ha habido siempre mucho nivel económico sobre todo ahora no es tan real no estamos entre los primeros tres presupuestos y creo que entrar en la Copa para nosotros es un auténtico triunfo. El rival en la primera ronda será Palma uno de los equipos más potentes de la Liga aunque es uno de los recién ascendidos. Últimamente no andan demasiado bien de ahí que no se descarte dar la sorpresa y entrar en semifinales. El sexteto inicial en principio es el mejor o el segundo mejor pero la realidad es que han perdido varios partidos han perdido con Barcelona que es un equipo al que nosotros le ganamos bien quiero decir que sí es un rival muy fuerte que si están bien va a ser muy duro pero que yo creo perfectamente que se les puede meter mano creo que nuestro sexteto también es muy fuerte creo que ellos van a tener una presión muy dura después de todo lo que les está pasando que no están jugando muy bien y sin embargo nosotros vamos un poco sin esa presión y creo que podemos perfectamente ganar el partido. Pero aún falta mucho para la Copa mientras este fin de semana comienza la segunda vuelta de la Liga con choque en las Islas Canarias ante vecindario un rival siempre peligroso sobre todo en su cancha. Y terminamos la crónica deportiva con atletismo en San Esteban de Gormaz se celebró el pasado sábado su carrera de Navidad la primera del año en la provincia cerca de 300 personas muchos de ellos niños participaron en una prueba eminentemente popular que transcurrió por el casco antiguo de la localidad y que tuvo lugar a primera hora de la tarde dividida en una carrera para las categorías inferiores y otra absoluta alta participación y también mucho seguimiento por parte de los vecinos de la localidad ribereña esta carrera de Navidad ha estado organizada por el Ayuntamiento de San Esteban y el Club de Atletismo Arevacos Y respecto a la información meteorológica mucha precaución la Agencia Estatal de Meteorología mantiene esta mañana la alerta amarilla por fuentes vientos en el norte de la provincia el momento más complicado llegará esta noche durante la cual se esperan vientos de componente norte de hasta 40 km por hora en el resto de la provincia tranquilidad por el momento cielos muy cubiertos y precipitaciones dispersas a la espera de los cambios fuertes que llegarán el viernes Caja Rural lanza el Club del Socio un espacio donde podrás participar de experiencias únicas colaborar en proyectos solidarios disfrutar de descuentos en cientos de establecimientos de Soria y nacionales disfruta y ahorra www.clubsocio.es Caja Rural de Soria estamos se retiran las heladas pero después de mucho tiempo vuelven las lluvias a la provincia en la zona de Medinaceli y Arcos de Jalón amanecerán con los cielos muy cubiertos pero las primeras precipitaciones no llegarán hasta el mediodía en la zona de Almazán situación muy similar horas diurnas marcadas por las lluvias intermitentes y de intensidad moderada y temperaturas que oscilarán entre los 10 grados de máxima y los 3 positivos de mínima más hacia el oeste por el Burgo de Osma y Berlanga de Duero sí tendrán que salir de casa con paraguas desde primera hora de la mañana aunque no se asusten pues las precipitaciones seguirán siendo dispersas por la noche se librarán también de las heladas el único cambio son los vientos moderados que soplarán desde el oeste situación muy similar en la comarca de Pinares las temperaturas se suavizarán considerablemente y la nieve se resistirá a cubrir los picos pues los valores no bajarán de los 0 grados en el centro de la provincia sí podrán ver el sol durante las primeras horas de la mañana el cielo se irá cubriendo según avance la jornada y también llegarán hasta aquí las lluvias débiles en cuanto a las temperaturas pocos cambios estarán entre los 11 grados de máxima y los 4 de mínima los municipios del Moncayo se librarán de las precipitaciones el cielo estará completamente cubierto en Olvega pero no descargará lluvia las temperaturas en la misma línea se alcanzarán los 10 grados de máxima y no bajarán de los 4 positivos por la noche en la comarca de Tierras Altas precaución con las rachas de viento soplará de forma moderada fuerte y se alternará con las precipitaciones también allí tendrán mínimas más bajas se quedarán rondando los 2 grados positivos para los próximos días las nubes seguirán reinando en los cielos sorianos las precipitaciones se detendrán hasta el viernes pero será entonces cuando lleguen los verdaderos cambios las temperaturas bajarán considerablemente y la nieve volverá a la provincia nos despedimos y lo hacemos hoy desde la sala B del Centro Cultural Palacio de la Audiencia allí vamos a poder ver la exposición del concurso fotográfico Soria Saludable de la Fundación Científica Caja Rural 30 son las obras que se pueden ver en esta muestra incluidas las 3 ganadoras del concurso cuyo tema principal es sin duda la dieta mediterránea se podrá visitar hasta el próximo 15 de este mes de enero con esta exposición dejamos hoy nuestro tiempo de noticias gracias por su compañía un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!